Hola mis pequeños diablitos, aquí estamos de nuevo en Counter Strike La verdad es que tenía muchísimas ganas de volver con este juego al canal Ya lo echaba de menos, aunque solamente esté subiendo uno a la semana Os juro que estoy deseando que llegue el día para poder jugar Porque es el juego que más me gusta en estos momentos Bueno, está el Arki, está el GTA Pero el Counter Strike es algo que me llena, me llena muchísimo Y aunque muchos diréis que soy manca y todo lo que queráis A mí me encanta pasar el rato en este juego Así que no me voy a liar más Me voy a centrar directamente en pegar tiros como una loquita aquí Y veremos qué pasa Quiero ser policía Y no me toca policía Qué mala suerte que tengo en la lina Veamos, este mapa no tengo ni la menor idea Os lo juro Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿A quién le disparas tú? No tengo ni la menor idea de dónde estoy Acabo de ver a un policía por aquí No, hombre, no Tenía que haber caído, pero no, ¿qué más? Acabo de venir por allí y no hay nadie Eh, te lo digo Te lo digo Oh my god, oh my god Respawn y me mata Respawn y me mata Claro Lo típico Esto es Counter Esto es Counter No hay otra cosa No hay otra cosa Mira, 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 mira este ¿Qué haces? Ay, que se ha muerto todo ¿Me lo ibas a quitar? ¿Me lo ibas a quitar? ¿En serio? ¿En serio? Esto me está dando un poco de cosa ¿Alguien por aquí metido? Sí Pero ¿Aparece ya o no? Eh, sí, hombre Y me pongo a recargar en tu fucking cara ¿Pero qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa, Patty? Estás tonta Por favor Menos mal el que se ha muerto Qué susto me has dado Tú Aquí hay uno Que se está agachando ¿Qué dices? ¿Dónde estamos? No No, 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 no ¡Toma ya! Aquí acaba de hacer uno de respawn Pero se ha muerto ya Ay, no, aquí hay otro ¿Pero por qué me toca a mí quieto, tío? A mí ¡Ah! 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 Pero me aparecían por todos lados Es normal que dijera tanto ¡Ah! Sí, hombre Venga No te llego a matar ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué me sale en inglés? Digo yo ¿Por qué me sale en inglés? Menos mal que no hay ninguno por ahí Oh, pena no tener un Franco aquí, ¿sabes? ¡Oh, qué chapá! Franco, Franco Y lo tenía el tío De verdad ¡Venga, loco! Vas a meter un tiro de los buenos, ¿no? Como aparezca por aquí ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Pero para qué te acercas Por lo menos te has tocado Te has tocado Te he tocado Te he tocado Un escopeta ¿En serio? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Hombre, no! Te ha matado mi amigo Por lo menos Bueno, mi amigo Mi compañero ¡Eh! 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 ¡Lo remato! ¿Lo maté yo? Ah, entre los dos Vale, por eso no pita Que me has asustado Muchísimo Aparece uno aquí Aparece uno aquí Ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fa? ¿Qué? Para ti Todo Fuck you Cucu Cantaba la rana Cucu Debajo del agua Cucu Pasó caballero Cucu Con una escopeta Y te pega un tiro Por toda la espalda ¿Qué susto me has dado? Desgraciado Es automático O sea, esto de darle al ratón Es automático Me estoy yendo en dirección Contraría a donde vienen A ver ¡Ah! ¡No! 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 ¡Imposible! ¡Imposible! Lo que me ha hecho es imposible, tío Es que no me dio tiempo a mí aún De matarle ¿Sabes? Si ya me estaba matándole a mí ¡Dio! ¡Dio! ¡Ese está! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No puede ser! De verdad Esa arma que tenía, tío Y me mata A ver A ti, tranquila Tranquila, va Que cuando te ponen En serio, en serio No, por de verdad ¡Ja, ja, ja! Y una caca pa' ti 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 Y mientras recargo Te pego un tiro Creo que no me ha contado mucho ¡Oh! 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 Creo que no me ha contado mucho O sí O no O no sé Ya aquí está ¡Eh! ¡Eh! La de baja es que se ha hecho el desgraciado La de baja es que se ha hecho el desgraciado Voy por aquí ¡Eh! ¡Uh! ¡En el aire! Lo acabo de matar en el aire Dios mío de mi vida Y del amor hermoso Pero qué muerte más trágica Ha llevado a este hombre A ver, ¿por dónde voy? Ya no sé por dónde tengo que ir ¡Uno! ¡Uno! Me he cargado No, no me lo ha cargado Se lo ha cargado el otro ¡Ah! Qué mal me siento ahora mismo De verdad ¡Oh my god! No me fastidies, tío No No, 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 no Ganador del primer puesto El tío este ¡He matado a 10 nada más! ¡He matado a 10! ¡Wow! Se han cebado conmigo de lo lindo, eh Se han cebado conmigo de lo lindo Bueno, diablito Lo vamos a dejar aquí El counter Porque sabéis que yo me Altero demasiado En él Así que si queréis Otra vez el counter strike Apoyarlo con un pequeñito like A ver si llegamos a mil likes Y en cuanto lleguemos Pues lo grabo en el momento Y os lo subo para vosotros Por cierto Suscribiros si todavía no estáis suscritos Y nada más Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos ¡Chao, chao!